Esta semana ha servido para que Preciado corrija alguno de los errores que llevaron al Sporting a caer goleado en el Calderón. Los jugadores y el entrenador están convencidos de que el partido en casa puede ser favorable. Tenemos muchas ganas de volver a ver el estadio y sobre todo a verle, como espero que esté, con muy buen ambiente, con mucha gente. Y sí, sí, tenemos que empezar a divertirnos en nuestra casa, empezar a sumar puntos, empezar a adquirir buenas sensaciones y que la gente esté a gusto con su equipo y que disfruten. Esa es nuestra meta fundamental. La derrota ante el Atlético aún no se ha olvidado. El entrenador sigue haciendo balance del partido. Sobre todo concienciar al equipo y a la gente de lo que se ha hecho mal. Realmente nos han faltado un par de jugadores esta semana, como Botíguez Canella, que son importantes a la hora de revisar un análisis del partido, sobre todo en el aspecto defensivo, y esperaremos a que vengan para hacerlo conjuntamente. Pero sí que es cierto que, claro, hemos hablado mucho con la gente y sobre todo de lo que hemos hecho mal. El Mallorca, próximo rival en el Molinón, ha tenido un buen arranque de Liga, ya que logró empatar ante el Real Madrid. Es cierto que cada contraataque del Mallorca da una sensación de peligro tremenda. Y a mí me gustó. Me gustó un equipo, un bloque muy bien armado, que defendió bien. Tuvo en Aguate, pues como decía, un baluarte, pero también su defensa estuvo muy bien. A nivel de bloque funcionaron, bueno, pues muy bien, porque dejar al Madrid sin hacer gol, pues un dato no subjetivo, muy objetivo, ¿no? Y lo hicieron y lo hicieron yo creo que bien, nada más. La plantilla disfrutará del fin de semana libre. El lunes se reincorporará a los entrenamientos para preparar el choque ante el Mallorca. El partido se disputará el domingo día 12 a las 5 de la tarde.